Música Sean bienvenidos a este video Aquí está el museo de las californias Aquí en Tijuana Aquí es el centro cultural Aquí se observa varias estatuas Que este museo conserva Aquí podemos encontrar por ejemplo Aquí están algunas herramientas Que usaron los indígenas Aquí también podemos observar otra estatua Es probable que este sea un artista Aquí podemos ver un arco y una flecha Es probable que nuestros ancestros Utilizaron para cazar los animales Aquí está el arco y la flecha Dentro de este vidrio Vamos a seguir aquí observando Aquí está el artista Se ve que tiene agarrado en la mano Un instrumento Pues vamos a seguir aquí recorriendo Fíjense que nunca yo había venido por acá Jamás había venido en este lugar El museo de las californias Aquí en Tijuana Aquí se puede observar todo lo que es antigüedades Todo lo que es recipientes Herramientas Aquí podemos ver también otra estatua Aquí está una mujer Está realizando su trabajo Aquí podemos observarlo Que tiene su pie Tiene como un metate Aquí también podemos observar las conchas Aquí están también algunas herramientas Pero aquí se puede observar las conchas Que están pegadas Aquí también podemos observar piedras En forma de De círculo Limas Aquí también hay unos Unos recipientes Que utilizaban para Meter el agua Para beber Para beber agua Aquí Este recipiente Utilizaban para que el agua Este fresco O se conserve Y vamos a seguir recorriendo Por este lugar Fíjense que yo nunca había venido aquí Pero ahora estoy observando que Este museo Si conserva cosas antigüedades Aquí podemos observar un barco Un barco Es probable que sea Un barco americano Se parece al barco romano Pero este es un barco Podría ser un barco americano Que viajaba por el mar Hasta tocar tierra Aquí está Aquí está Este barco Es de madera Tiene los amarres Está bien hecha Pues Está en perfectas condiciones No sé si sería una copia Pero está bien hecha De madera Tiene las anclas Tiene las anclas Vamos a seguir observando Este buque Aquí Está este barco Está grandísimo Aquí se ven todo su esplendor Vamos a seguir Recorriendo Este barco Es probablemente que Traía las mercancías De otro lugar O también Transportaba personas Aquí está El modelo De estos barcos Podría ser Un barco americano Vamos a seguir Viendo Estos barcos Aquí está otro Este barco También Está bien Está muy hecho Tiene una bandera Es probable Que sea de otra nación Pero aquí Aquí está el modelo De los barcos Que transportaban Anteriormente Anteriormente Cuando no había aviones No había Transporte De autobuses Solamente las personas Se embarcaban Y así podían Llegar a su destino Viajando Por estos barcos Por mar Hasta tocar tierra Vamos a seguir Observando Aquí está Un casco Puede ser un casco De un soldado Están otras herramientas Aquí Estamos viendo Que está una canasta Hecha de De vejuco Y también Está una casa Hecha de hierbas Aquí podemos observar Que tiene una entrada Y aquí Adentro Hay algunos Recipientes También podemos observar Una escalera También podemos Observar Un metate de piedra Una canasta Con semillas Una escobeta Y aquí Hay otro recipiente Que utilizaron Los indígenas O podría decirse Nuestros Ancestros Vamos a seguir Observando Aquí en este museo De las californias También Podemos observar Una foto Como era realmente Tijuana Anteriormente Se fue poblando Hasta convertirse En una ciudad Como se encuentra Hoy Pero anteriormente Así era Tijuana No había muchas casas Aquí podemos Observar Por lo menos Había unos 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 30 mil Habitantes Podemos decirlo O más Quizás Pero Aquí se ve que La ciudad Se iba poblando Este pueblo ¿Verdad? Hasta convertirse En una ciudad Aquí podemos Observarlo Que Pues En la fotografía También aquí Están algunos libros Algunos libros Que cuentan La historia De Tijuana Baja California También aquí Está Aquí está Un papel Que también Pues Tardaremos En leerlo Pero pues No lo vamos a leer Vamos a Seguir Observando Lo que nos ofrece Este museo Aquí podemos Observar Una fuente Aquí En forma de estatua Y así es que En este museo Está muy 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 precioso Aquí también podemos Encontrar La foto De los artistas La foto De los artistas Que existieron En aquellos tiempos Aquí podemos Observarlo Si podemos Reconocerlo Ahí está Hasta aquí Hemos recorrido En esta tarde Agradezco A los familiares Que me invitaron Al museo De las californias Aquí en Tijuana Y pudimos Ver una parte De la cultura Y la artesanía Que este museo Nos enseña Que este museo Conserva Así es que Nos vemos En un próximo video Hay una película Sobre este Sobre este barco Ajá Que Quisieron matar Un ráfaga rojo Si Ajá Era como Uno de este Pero rojo Mmm Era como Uno de este Rojo Un ráfaga rojo Un ráfaga rojo Agora Gracias.